Cada lunes en esta noche analizamos la cobertura de los medios de comunicación incluyendo la realización de grandes reportajes como el publicado este lunes por confidencial sobre el deterioro de la Reserva Indio Maíz. Y para hablar sobre esta investigación periodística hoy nos acompañan mis colegas Maynor Salazar y Carlos Herrera. Muchas gracias muchachos por estar con nosotros. Ustedes ya se han especializado en lo que es la cobertura de periodismo ambiental. Contanos Maynor cómo fue la experiencia. Estuvieron más de cinco días metidos en la Reserva. Sí, pues de alguna forma fue una experiencia agradable porque personalmente nunca había ido a la Reserva. Sin embargo fue también triste ver el despale que está sufriendo esta Reserva Biológica deja mucho que desear del manejo como se están llevando los recursos naturales en el país y de la negligencia del gobierno. Honestamente creí que iba a encontrar un panorama menos desolador pero no fue así. Y las imágenes los comprueban. Imágenes de Carlos Herrera. La portada con la que abren confidencial lo dice todo. Estamos hablando de un área prácticamente devastada. Sí, ahí vamos caminando en medio de la Reserva en un área que es protegida por ley. Y pues lo que se mira en la portada es parte de las personas indígenas ramas que acompañábamos en este viaje y pues observando y graficando la devastación de la selva. Y sí es una imagen bastante fuerte. De hecho creo que en esta vez pudimos documentar con mayor profundidad la devastación de la selva aún más que como lo hicimos con Bosaguás, con el reportaje del ocaso de Bosaguás. Aquí era por lo menos encontramos ocho sitios en los que estaban ya totalmente en el suelo manzanas de árboles. La información que vos recogés en tu reportaje es que son más de dos mil hectáreas que se han deteriorado, arrasado por invasores desde el año 2004. Todavía falta conocer los datos del año pasado y este año. ¿Cuál es la sensación de los indígenas que habitan la sonda? ¿Cuál es el sentimiento que tienen ante este deterioro? Bueno, los datos son del gobierno territorial Gran Macriol. Hasta 2014, como bien mencionaba, son más de dos mil hectáreas. Sin embargo, el sentimiento que ellos tienen es de que, como no están todavía actualizados los datos de 2015 y 2016, porque un área a la que no se le ha dedicado tanto estudio, pero está en ese trabajo, las sensaciones son bastante, pues, de alguna forma preocupantes. Porque ellos ya han visto cómo los invasores o colonos, como le llaman ellos, han entrado ya al territorio indígena. Si bien es cierto, la reserva comprende una parte que no es territorio indígena, pero por ley debería ser protegida por el Maren y por el Ejército Nacional. Sin embargo, no está sucediendo. En el lado donde les corresponde a ellos, que es tierra indígena, pues, a pesar de que ellos hacen recorridos, realizan informes, llevan toda la documentación a Maren, a la policía, al Ejército Nacional, y con apoyo de la Fundación del Río, que también procura salvaguardar los recursos naturales, ellos simplemente se sienten abandonados. Creen de que, me decía un guardaparque rama, que Maren está dormido, que el Ejército de Nicaragua no se preocupa, y que si esto sigue así, en menos de cinco años ya no van a tener reserva ni qué cuidar. Ustedes en este recorrido que hicieron, de una semana, en medio de la selva, acompañando a indígenas, acompañando a miembros de la Fundación del Río, ¿pudieron constatar que hay vigilancia de parte de las autoridades? ¿Vieron al batallón ecológico? ¿Había técnicos del Marena trabajando ahí? No, en todos los días que nosotros anduvimos, no lo vimos, no había dentro de la reserva presencia del Ejército. Si acaso, del lado del Río San Juan, llegando a Boca de Sábalos, pero dentro de la reserva no vimos en ningún momento. Es muy importante mencionar que en el año 2012, Fundación del Río, con el gobierno territorial Rama Criol y Marena, el Ejército Nacional, la PGR y otros campesinos de este lugar, visitaron la zona de amortiguamiento del núcleo de esta reserva biológica, y encontraron a personas que estaban invadiendo. O sea, estaban en 2012, a inicios del año, ya listas para entrar al núcleo de la reserva. Les confiscaron algunas cosas, fueron procesadas algunas personas, sin embargo, el proceso no prosperó. Luego, seis meses después, ante las contantes denuncias de parte de Fundación del Río y el gobierno territorial, se volvió a hacer una visita, esta vez sin el Ejército Nacional, solo con Marena, y se levantó documentación, pero no se arrestó a nadie. Actualmente, como no se le hizo caso, este avance ya es mayor. Y lo que es preocupante es que en una zona núcleo como es, y una de las zonas más altas de la reserva, como es Cerro del Diablo, ya hay árboles marcados con iniciales, ya hay manzanas carreladas, que indican que en unos cinco o seis meses van a estar abajo completamente. Ustedes buscaron a las autoridades del Marena, y hasta ahora no ha habido respuesta para cuestionarlos sobre el trabajo que están haciendo. Sí, bueno, nosotros llamamos al Ejército Nacional, al vocero del Ejército Nacional, a relaciones públicas también del Marena, lo que nos dijeron fue que enviáramos una carta solicitando una entrevista, aclarando los temas, le enviamos con una semana de antelación a que saliera el reportaje televisivo, incluso pasó otra semana y no recibimos respuesta. La idea es de ir otra vez donde las autoridades y pedir una explicación, porque el batallón ecológico, si bien es cierto, hace poco salía en un especial que sacaron en el periódico, de que estaban trabajando con la reforestación, para evitar que más invasores entraran a distintas zonas verdes, boscosas, pero la realidad es otra. O sea, el hecho de no estar, cuando estábamos en la reserva caminando y no ver a ninguna autoridad dentro cuidando, pues es un panorama que deja todo a merced de los invasores. Carlos, ya este sería como, a ver, tu cuarto gran trabajo periodístico relacionado al tema del medio ambiente y también de la violencia que acosa o acecha a las poblaciones indígenas. Hiciste, vos mismo mencionabas, el ocaso de Bozaguas, que también se publicó en Confidencial, con nuestro colega Wilfredo Miranda, hiciste toda la ruta del río Coco para ver la destrucción y también la violencia que sufren los misquitos, un reportaje que se llama, de hecho, El infierno de los misquitos y ahora Indio Maíz. ¿Qué ha significado para vos esta experiencia de cubrir estos temas? Pues realmente es impactante. Y acabo de mencionar que el problema básicamente es el mismo. Es la toma de tierra ilegal en áreas protegidas e incluso en áreas de territorio indígena. Principalmente para la ganadería. Y es triste ver como cuando entrábamos por Zabalo, todas las zonas de amortiguamiento ya son fincas en las que hay pasto y en las que hay bestias. Y dentro de la reserva están botando árboles precisamente para esa actividad. También hay gente que se dedica a la agricultura y es como que los colonos que son como una punta de lanza defienden este falso derecho a trabajar la tierra, pero no entienden la importancia de proteger el bosque y no entienden tampoco que pueden existir formas ambientalmente sostenibles de poder vivir en armonía con el bosque. Entonces es un poquito deprimente ver que esto está a la vista, lo hemos hablado ya en varias ocasiones, y que todavía parece que no hay un impulso por parte del gobierno para poder proteger esta área. Una de las revelaciones que ustedes hacen en su trabajo sobre la reserva indio maíz es los vínculos, los supuestos vínculos políticos que hay con la invasión de la tierra y se señala directamente a una política aliada al frente sandinista. Sí, primero se señala a ganaderos poderosos cuyos nombres no pudimos agreguar porque la gente es bastante cuidadosa, las personas que cuidan, y también se señala a Elida Galeano, la comandante Chaparra. Nosotros la buscamos en su casa para escuchar la versión y ella nos contaba de que cuando hizo una visita a Las Maravillas, una zona cercana, llegaron varios desmovilizados de la zona del Rama, de Nueva Guinea, a pedirle y solicitarle que le diera títulos de propiedad dentro de la reserva. Es decir, que esta no es una situación ajena para una diputada de la Asamblea Nacional aliada al frente sandinista. Y lo que mencionaba ella era que lo que le dijo fue que ella no era el gobierno, que no podía titular y que si el gobierno decidía, pues bien estaba. El punto es que al final ella se termina comprometiendo, en el reportaje está, a hacer una iniciativa de ley. De hecho nos dijo que después de que pasaran las vacaciones, pues lo iba a hacer y estamos esperando eso. Para nosotros sería un gran logro que se apruebe una verdadera ley. Ya hay un plan de manejo que está presentado, pero no legalizado. Y sería algo fundamental de que realmente se proteja y que Indio Maíz no pase por el mismo proceso de Bozaguas, o Cerro Silva, o Guaguayán, o Punta Gorda, que ya son un completo zona de potrero, de ganado. Habrá que ver si la diputada cumple con su palabra y promueve esta iniciativa. ¿Cuál es el perfil de la gente que está invadiendo la reserva? Son personas, primero son, ¿cómo se puede decir? Aliados, personas que llegan a la reserva y se ubican en distintas manzanas, botan todos los árboles y luego venden a los ganaderos. Incluso hasta siembran el pasto, eso no es nada complicado. Y otros ya tienen alianzas junto con los ganaderos, entonces son enviados directamente por los ganaderos. Otras personas lo que hacen, como los desmovilizados, es ir, carrilar, tener su pedazo de tierra, agricultura no sostenible, y esperando de que el gobierno les dé un título de propiedad. O sea, la idea de ellos es avanzar y avanzar para tener una tierra. Lo más sorprendente es que encontramos a viejos vivientes, que son identificados así por los ramas, que sí están dentro de la reserva, pero han mantenido un equilibrio. Es decir, que si tienen 200 manzanas, ellos ocupan 10 manzanas para consumo, para agricultura, pero el resto la conserva. Sin embargo, esto está cambiando, porque los invasores ya no están respetando ni siquiera a esa gente. Ahora se están metiendo y quieren devastar todo con el único punto o objetivo de tener la ganadería. El reportaje está disponible en confidencial.com.nus, un reportaje multimedia que incluye líneas de tiempo sobre el proceso de leyes de creación de la reserva, imágenes de Carlos Herrera, videos y galería de fotos y tu narración. ¿Qué tal estuvo el viaje? Uf, cansadísimo. La entrada la tuvimos que hacer a pie, porque las bestias estaban ocupadas solo con la carga y caminamos por montaña. Primero, lo difícil era caminar por los potreros, porque el sol era impecable, y luego por la montaña. La montaña es caminar por lodo, meter el pie hasta la rodilla del lodo y así por varios kilómetros hasta que llegamos a Abijagua. Primero a Abijagua y después a Tierra Santa, que fue lo más... No, no, a Jerusalén. A Jerusalén, sí, a Jerusalén. Y pues, una experiencia durísima. Fueron tres días, cuatro días caminando. Yo hacía una broma con los guardabosques ramas que iban acompañándonos, que nosotros íbamos acompañándonos al recorrido y les decía que ellos eran digitales, que no eran personas normales. Claro, ellos están acostumbrados a hacer este tipo de caminata siempre, y nosotros creo que hicimos un gran esfuerzo al no quedarnos a medio camino, y seguir para comprobar todo este espalda que está en la reserva. Un gran esfuerzo, un gran trabajo que está ahí, que los lectores y televidentes pueden ver en confidencial.com.v. Muchas gracias, chicos, por estar con nosotros hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!